Otra posibilidad, Pedro Castillo tiene que entender eso, si él fuerza la censura del gabinete vellido, es su fin, porque el Congreso no va a provocar su disolución. ¿Tiene una solución práctica? Sí, tiene una solución práctica, instantánea, no demora más de 15 minutos. El señor presidente hoy mismo le da las gracias por los servicios prestados a Bellido y a todo su gabinete y nombra uno nuevo que no esté promoviendo en el fondo la vacancia del propio presidente de la república, porque por eso fueron los congresistas a hablar ayer. Para quien entienda bien la constitución y entienda castellano, lo que le han dicho al presidente es, si usted amenaza y fuerza una disolución del gabinete, vamos a tener que darle la disolución del gabinete, pero acto seguido se va usted, porque no vamos a esperar a que venga la segunda cuestión de confianza, que como reitero, se vota el mismo día que se presenta o a más tardar al día siguiente. No les daría el tiempo de vacar al presidente Castillo, por lo tanto, lo tienen que vacar inmediatamente después de la primera cuestión de confianza, porque en todo caso, esta es la situación que está provocando la indefinición de Pedro Castillo. Reitero, reitero, si el congreso censura a Maraví, bien censurado, y es hora de que el congreso muestre que puede hacerlo. Pero si el congreso, presentada la cuestión de confianza, no censura a Bellido, el congreso está tan pintado en la pared como está el presidente Castillo. No tiene que censurar, no le queda otra alternativa, pero inmediatamente van a comenzar a tramitar la vacancia del presidente de la república. No queda otra alternativa, porque no se van a ir solos, se van a ir juntos.